Hola, mi nombre es Graciela Barrera y soy periodista del diario de hoy. El 7 de octubre los ojos del mundo se dirigieron al Medio Oriente. Jamás el grupo militante palestino lanzó un ataque sorpresa a Israel, matando a más de 1.400 personas, la mayoría civiles, y secuestrando a más de 230. El conflicto entre Israel y Gaza tiene razones mucho más profundas de las que podemos explicar en este video. Son más largas y complejas porque involucran raíces históricas, políticas y religiosas. Sin embargo, tras el ataque que hizo Jamás en octubre, la guerra entre estos países no tiene precedentes, al menos en los últimos 50 años. El ataque de Jamás surgió un día después del 50 aniversario del ataque sorpresa de Egipto y Siria en 1973, que inició una guerra en Medio Oriente. Este conflicto ha cobrado la vida de más de 18.000 palestinos y más de 49.000 heridos. Tras todo lo ocurrido entre Israel y Gaza, se abre un nuevo frente de uno de los conflictos más complejos en el mundo. Porque no es solo un tema de territorio, sino de las religiones más grandes del mundo. Es complicado por sus creencias, raíces históricas, y mientras el mundo debate esto, los que mueren y sufren las mayores consecuencias son los civiles. Si quieres conocer más sobre los sucesos más importantes del mundo este 2023, ingresa a desalbedor.com y mira nuestro especial Sucesos 2023.